Vamos a recibir al legislador Jerónimo Vargas Ignacia, a quien le agradecemos mucho la gentileza de venir a nuestro programa. Legislador, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar acá. Estimado. Placer. Bueno, en un día y en una semana bastante particular, ¿no? Primera reflexión acerca de este llamado a reformar la Constitución por parte de Osvaldo Jaldo. Bueno, personalmente estoy a favor. Creo que hoy la sociedad viene marcando y nos viene manifestando que quiere un cambio, sobre todo en el sistema electoral. Creo que el sistema de acoples hay que eliminarlo de la Constitución, hay que eliminarlo como sistema político. Creo que fue concebido en la Constitución del 2006 como una herramienta meramente electoral, pensando solamente en ganar elecciones y no pensando en mejorar la representatividad que debe tener un sistema electoral. Así que yo creo que hoy la sociedad nos ha dicho basta. Lo ha dicho cada vez que hemos ido a una elección y lo ha dicho durante todos los procesos previos, porque francamente entrar a un cuarto oscuro donde hay 100 boletas y no saber a quién elegir, tener, por ejemplo, y te doy un dato, en San Miguel de Tucumán, el 55% de los votantes ha elegido un legislador que no ha llegado a ocupar una banca. Es decir, hay una crisis de representatividad enorme. Este informe ocurre en las secciones electorales del interior, donde tenés un candidato que es de Tafi Viejo y debe ser elegido por un vecino de la cocha, que lo podrá ver en campaña uno o dos veces, pero no tiene esa cercanía que hace a la relación elector-elegido inexorable, que tiene que ver con una representatividad vecinal, comarcana, cercana y que tiene que ver con conocer las necesidades permanentes de su comunidad y representarlas en órganos legislativos que va a permitir, obviamente, a partir de conocer esa realidad, poder gestionar, debatir y llevar respuesta a ese sector que a partir de lo que es este sistema está totalmente desvirtuado. Así que nosotros en los próximos días, con un grupo de legisladores, vamos a presentar un proyecto integral de reforma que tiene... Tiene que entrar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? Asuntos Constitucionales. Que justamente integra el legislador, también está y ya está en los estudios el legislador Agustín Romano Norri, que lo integra y van a debatir y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Voy a proponer que, mis compañeros, abrimos el debate porque hay preguntas también que tienen que hacer, así que arranquemos. Bien, aprovechando la oportunidad del legislador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Consultarle, ya que estábamos hablando de las distintas constituciones que hicieron a la provincia de Tucumán, si se baraja dentro de las posibles reformas la posibilidad de modificar la cantidad de legisladores y el hecho de cómo se los votaría. Hoy son tres secciones. ¿Se podría municipalizar la elección de cada uno de los legisladores provinciales y, además, aumentar el número de los mismos? Bueno, antes que nada, antes de responderte, hay que decirle a la sociedad que lo que va a hacer la legislatura, eventualmente, es declarar, como bien lo marcaba uno de los periodistas del panel, una ley que declare la necesidad de la reforma, que podrá ser parcial o total, si es parcial establecida determinados puntos que solamente la convención constituyente podrá abordar, elegir 49 convencionales constituyentes con el mismo sistema que hoy se eligieron los últimos legisladores, eso está en la constitución, no se puede modificar, y a partir de allí serán los convencionales constituyentes los que definan todas estas cosas. Yo puedo darte una idea, qué creo yo, qué me parece, pero imagínense... ¿Y cuál es la idea? O qué se rumorea ya dentro de la legislatura. Todavía no se rumorea mucho porque esto es una cuestión que ha expresado el gobernador, si bien hay un grupo de legisladores que venimos con una idea importante, que es lo que motiva presentar un proyecto, pero yo entiendo, creo que hoy tenemos un promedio en dos secciones electorales, en capital y en el este, en la sección 3 sería más o menos un promedio entre 25 y 29 mil habitantes por legislador. En la sección oeste eso tenemos un problema, hay mucha más gente por legislador porque ha habido una gran migración de, sobre todo de vecinos de la capital, al oeste, a la sección número 2, sobre todo a Yerbabuena y a la periferia de Yerbabuena, entonces según los cálculos que hemos venido haciendo a la sección oeste, necesita dos legisladores más. O sea que en la idea, esto es una visión personal, individual mía, en la sección oeste para mí debería haber dos legisladores más para tener la representatividad que hoy tienen las demás secciones electorales, o sea que estamos hablando de pasar de 49 a 50 mil legisladores para tener toda una representatividad más o menos razonable y obviamente con un cambio de regionalización, de circunscripciones, buscando que ese legislador tenga una cercanía razonable y que podamos obviamente plantear, además de un sistema electoral distinto, terminar con la boleta como está, yo abogo por una boleta única de papel por cada frente o por cada partido, que tenga cuerpo, que se pueda cortar, pero que si no se corta se pueda marcar y elegir, a efectos de que quien entra al cuarto oscuro se encuentre con muy pocas boletas como son las elecciones nacionales y realmente puede elegir y terminar con este clientelismo y con, sobre todo con la duda que se pone acerca de las personas que son elegidas con este sistema que hoy realmente genera mucha controversia. Perfecto. Ahí el legislador habló de representatividad y demás, no, le voy a hacer dos cortitas, está de acuerdo entonces con que los legisladores sean departamentales, eso es así. No departamentales, sino por circunscripciones, ¿por qué? Porque hay departamentos que tienen muy pocos habitantes, ¿no es cierto? Y que deberían fusionarse con otros y a buscar zonas circunscripciones, le llamo yo. Perfecto. Digo, doy un ejemplo, departamento Simoca y departamento Graneros, ¿no es cierto? Bueno, esos dos departamentos, hacer una sección que sería una circunscripción y de ahí determinar una cantidad. Modificar las secciones, en definitiva. O tranca y burrullacu, por ejemplo, también. Perfecto. O famayá y lule juntas también, por decir dos o tres. Exacto. Ahora, hablando de las reformas también, me llama también a preguntarle qué hacemos o si se habla, en este caso, de las testimoniales y las dobles candidaturas. Bueno, eso está prohibido por ley. Ahí, a ver, estuvo prohibido la doble candidatura, después se modificó nuevamente. Bueno, son cuestiones que yo te puedo dar una opinión particular mía. Yo, la verdad que estoy en contra de las dos cosas que acabas de nombrar, pero será la convencional constituyente la que determine. Claramente deberían estar proscriptas en la constitución para que nadie pueda aprovecharse de este tipo de mensaje contradictorio que le doy a la sociedad, ¿no? Juego a la primera docena y al negro para ver qué gano entre las dos y me parece que es un mensaje que no está bueno para la sociedad. Creo que también el gasto político hay que ponerle un límite a la constitución. Creo que eso es algo que la sociedad nos está reclamando. Yo, particularmente, creo que la legislatura no puede tener más de un 4% o el 100% del presupuesto de la provincia y lo debemos poner en la constitución. No hemos tenido legislatura de casi un 5% de presupuesto. Claro. O decir, no podrá haber más de 8 ministerios y punto. Y empecemos desde ahí a ponerle límite al gasto político que tanto nos reclama la sociedad y a partir de allí, naturalmente, mostrarla... Porque ustedes hablaban de las constituciones, ¿no? Claramente la constitución del 2006, la de Alperovic, tenía un solo fin, que era la reelección. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hacer una reforma constitucional que no tiene ningún interés individual, ni del gobernador, que lo ha expresado claramente, ni del vicegobernador tampoco, ni de ningún sector político. O sea que por primera vez y después de mucho tiempo, los tucumanos, sobre todo la dirigencia política, tenemos la oportunidad de debatir y discutir un nuevo modelo de provincia y de Estado, fundamentalmente escuchando la demanda social y poniendo límite a los excesos de la política de años anteriores. Estamos escuchando, obviamente, a ver, un peronista con mucho bagaje, como es Jerónimo Vargas Aynase, enseguida vamos a escuchar también la palabra de Agustín Romano Norri, un radical que ya está acá en los estudios. Pero hay más preguntas, obviamente, del panel. Sí, bueno, tomando un poco lo que acaba de decir en cuanto a la dirigencia y al peronismo puntualmente, la pregunta es, más allá de que usted ha tomado, en buena medida, lo que dijo el gobernador Osvaldo Caldo, es qué dice el peronismo en general, ¿no? Porque hay un grupo de peronistas que consideran que tendría que haber sido consultado, ¿no? Porque no deja de ser también una idea de un partido político, ¿no? Y por qué se anticipan con la presentación de un proyecto y no esperan el del Ejecutivo. Bueno, yo debo decirles que el gobernador ha hablado de la reforma política el primero de marzo. Por eso, nosotros a partir de ese momento, con un grupo de legisladores, hemos empezado a estudiar la posibilidad esta seriamente. Esto no es una cuestión de un día para el otro, hoy me levanto y presento. El ámbito natural para presentar, para este proyecto y para este debate, es la legislatura. El gobernador ha expresado, ha dado un mensaje que para nosotros ha sido muy importante. Tengo entendido también que hay equipos técnicos del Poder Ejecutivo también estudiando qué sería lo mejor. y la idea es que participen todos los sectores de la sociedad. Así que yo creo que acá nadie tiene la potestad de decidir o de hacer, sino que creo que el gobernador ha abierto el partido, ha abierto el juego y creo que en esto hay que ponerse a estudiar y a trabajar, para que nos pagan los tucumanos todos los meses, digamos, de ponernos a estudiar y a trabajar para ver qué es lo mejor que le podemos ofrecer para que haya un cambio de verdad. Y digo algo que es importante porque, reitero, cuando escuchaba a una de las periodistas del panel hacer la introducción, si claramente, como nunca y por quizás primera vez en la historia, la dirigencia política de Tucumán, de todos los partidos políticos, tenemos la posibilidad de hacer una reforma del Estado y determinar un nuevo paradigma de gestión desde un Estado que no tenga ningún interés político de nadie. Acá no hay reelección para nadie, no estamos buscando que nadie, o darle ventaja a nadie, todo lo contrario. Particularmente creo que hay que poner límites de la nueva Constitución. Esta debe ser la Constitución de los límites a los excesos de la política de años anteriores, poniendo límites presupuestarios normalmente. Yo estoy convencido de que no puede haber ningún candidato a nadie que tenga más de 70 años. ¿Y por qué no esperan el proyecto del Ejecutivo y se anticipa? Porque no hay ningún proyecto de nada. A ver, yo le explico. El gobernador puede mandar un proyecto porque tiene la potestad de hacerlo, pero él no anunció que va a mandar un proyecto. Es lo que ha dicho, es que quiere hacer una convocatoria. Pero claro, ahí es donde viene la consulta. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso? Para que tengamos certeza de lo que estamos hablando. Esto se inicia cuando se presenten proyectos. Yo estoy seguro que muchos espacios políticos de la legislatura van a presentar proyectos para esto. Y van a fundamentar con cuáles son sus ideas de esto. Y eso vamos a discutir porque además tenemos que determinar qué tipo de reforma queremos. Si queremos una reforma parcial o queremos una reforma total. Y nosotros vamos a discutir en la legislatura cómo va a ser la reforma en cuanto a los temas. Después los constituyentes dirán sobre esos temas cómo queda. Pero la estructura de la reforma es la legislatura, el poder de los tres poderes del Estado, el poder natural y es quien va a debatir este tema. Por eso es importante lo que están haciendo ustedes de instalar en la sociedad, como lo ha hecho el gobernador ayer, la necesidad de que se discuta un nuevo esquema de gestión pública, un nuevo Estado y una nueva relación entre el Estado y los tucumanos a partir de una reforma constitucional. Por ejemplo, tenemos los seres sintientes. Tenemos fallos de la Corte determinando que los animales son seres sintientes. Bueno, nosotros tenemos que establecerlo en la Constitución porque en el Código Civil los animales son una cosa. Y hoy para la justicia y para la sociedad, los animales son parte de una familia. Son seres sintientes que debemos darle otro tipo de preservación, otro tipo de cuidado y eso lo debemos hacer en la Constitución. Por tirar un tema, no podremos hablar toda la noche. Buenas noches. Usted viene hablando en su alocución todo lo que está referido a la reforma. El gobernador lo dijo en conferencia de prensa que va a convocar. ¿Usted cree realmente que se dé este debate que finalmente llegue a una reforma o es simplemente un tema de ocasión? No, yo creo que el gobernador cuando inició el periodo de sesiones ordinarias, el primero de marzo, ya habla de una reforma. Acá hay dos cosas que hay que determinar. Una cosa es una reforma electoral, no es cierto, claramente, que es lo que hemos empezado hablando y creemos que es inexorable. Hoy la sociedad no quiere votar más con el sistema de acople. Hoy acople es sinónimo de corrupción, de elección amañada y poco transparente y es lo que tenemos que erradicar nosotros. Ahora, lamentablemente, el sistema de acople está establecido en la Constitución. O sea que si nosotros queremos cambiar el sistema electoral, tenemos que reformar la Constitución, que es importante. Bueno, a partir de eso, tenemos la oportunidad de mejorar mucho una Constitución que se ha hecho exclusivamente pensando en una reelección que más tiene institutos que no se han aplicado nunca, que está reprochada por inconstitucionales en muchos de sus artículos por la Corte Suprema de Justicia y que hoy devienen obsoletas a partir de esas observaciones. A ver, tenemos la Constitución, voto electrónico, nunca se lo aplicó. Además, el voto electrónico sabemos que es de una enorme complejidad porque no genera transparencia. Hoy un botón, un chip y te puede cambiar un resultado. Entonces, francamente, hay que buscar otro sistema, pero no ese. Bueno, yo la idea que tengo es una boleta única de papel por frente y nos evitamos el carnaval de boletas inundando Tucumán. Ahora, Jerónimo, te quiero hacer una pregunta que desde este programa venimos instalando mucho, pese a que otros medios, nada. Pero confío de vuelta en tu sensatez, que es el tema del Tribunal de Cuentas. Hay otras provincias, como Jujuy, por ejemplo, que establecieron un cambio en el Tribunal de Cuentas, que le ponen una cierta duración y que es un organismo de control que, como la AGN, que también conocés bastante bien, está en manos de la oposición. ¿Hay posibilidades de que se haga una modificación en ese Tribunal de Cuentas que está tan cuestionado? Mira, el Tribunal de Cuentas, como los jueces, tienen cargos vitalicios por Constitución. Es decir, duran... Sí, fue hablada de la Constitución del 2006, fue un regalo también de esa Constitución. Sí, le dimos jerarquía constitucional, le dieron, yo no fui parte de esa constituyente, jerarquía constitucional al Tribunal de Cuentas. Tienen mandato vitalicio mientras dure su buena conducta, lo cual particularmente creo, al igual que los jueces, que no es una carta abierta para que nunca más se queden ahí y puedan hacer lo que quieran. Yo creo, y si me toca eventualmente ser convencional constituyente... ¿Te gustaría? Me gustaría porque creo que con temas como lo que estás planteando, es necesario que me hagan un psicofísico permanentemente. Hay que hacer un control psicofísico de los jueces, de quienes tienen cargos vitalicios, además exigirles una capacitación permanente. Acá hay magistrados que se han agarrado a piñas en la vía pública y han peleado con un accidente de tránsito, que obviamente... Está cuestionado y sin embargo... Pero te quiero decir, te doy un ejemplo de un conocido magistrado que fue destituido, que terminó peleando en la vía pública, mostrando que no tiene autocontrol, mostrando que tiene un desorden de conducto, una violencia realmente que hace que poner en manos de esa persona la libertad, los bienes de los tucumanos es sumamente peligroso. Bueno, creo que en todos los órdenes, quienes tienen cargo para toda la vida deben permanentemente tener un control psicofísico y un control de calidad de su gestión. Y en eso me parece que hay que plantearlo en una eventual reforma para que claramente existan herramientas y elementos objetivos para más allá de un exceso, un error o lo que fuera, haya pautas objetivas que permitan realmente juzgar si están haciendo su trabajo bien o no. Claro. Hay una pregunta más del panel. Sí, legislador, bueno, también vienen hablando mucho los políticos de todo lo que tiene que ver con la reforma, pero nadie tiene en cuenta el rol de la sociedad. Usted como legislador también se está postulando como futuro constituyente. No me estoy postulando a nada porque todavía no tenemos... Bueno, pero está diciendo que le gustaría ser parte. Entonces, ¿cuál es el rol que toma la sociedad? A usted le gustaría ser panelista de un programa de Buenos Aires. No, 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 no. ¿Cuál es el rol de la sociedad en todo este debate? Porque mucho se está hablando de la parte política, pero estamos dejando de lado, o se está dejando de lado qué es lo que piensa la sociedad. Hoy la gente no tiene idea de lo que está pasando. ¿Qué piensa usted como legislador, pero también como parte de la política? ¿Cuál es el rol que debería tomar la sociedad en esta cuestión de lo que es la reforma o lo que podría ser una reforma? Totalmente, yo creo, espero que la sociedad participe, esto me parece, seguramente lo vamos a decidir entre los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un presidente que es el doctor Javier Noguera, que obviamente vamos a seguramente plantear precisamente eso, la participación de todos los sectores y de todas las organizaciones en un proceso donde podamos escuchar a todos quienes quieran tener una mirada o una opinión sobre un tema u otro tema. Creo que lo peor que se podría hacer es no abrir el espacio a que podamos recibir la opinión de todos los sectores de la sociedad, individuales o colectivamente, y plasmar en una eventual plataforma sobre algunos puntos que sean lo que se vayan a debatir o modificar lo que ha expresado la sociedad. Pero además también hay temas que se pueden incorporar a partir de instancias de lo que plantea la sociedad, porque una reforma parcial permite incorporar temas nuevos a partir de lo que la sociedad hoy nos diga. Yo te puedo hablar de seres sintientes, pero te puedo hablar de derecho humano a la seguridad o del derecho humano a la conectividad. Hoy, negar que la conectividad o el acceso a Internet es una diferencia esencial entre alguien que se va a formar bien o capacitar bien a alguien que no, y que la Constitución debe darle el mensaje de acceso a esa conectividad o tener claro como un derecho el acceso a esa conectividad a todos los habitantes de la provincia de Tucumán. Te digo un tema que se me cruza, pero así puede haber miles, y es la sociedad la que nos va a partir de aquí. Abramos los brazos y iniciemos un proceso, nos va a ir planteando y obviamente informándonos de lo que le parece. La última, y apelando a tu poder de síntesis, mucho se dice hay que desconfiar del peronismo porque trae algo abajo esta reforma, no es tan buena, algo pasa, porque al peronismo le quitás el poder que le dio las victorias hasta acá de todas las elecciones. ¿Qué opinás? Yo confío en lo que ha dicho el gobernador, yo creo que ha sido muy sensato lo que ha dicho. Si solamente queremos hacer una reforma electoral para ver cómo se eligen o quién saca ventaja en una forma de elegir, no cuenten conmigo. Creo que ha dado un mensaje claro. Y nosotros vamos a tomar ese guante y decir, mire, gobernador, queremos acceso a la información pública, queremos bajar el costo de la política, queremos ponerle límite a los excesos de la política, y en eso queremos mejorar la representatividad, queremos eliminar sistemas que ha permitido que alguien, porque iba tercero en una lista y no lo conoce nadie, termine colgado de entrar en una banca sin ningún tipo de representatividad. Bueno, todas estas cosas creo que son buenas para la sociedad y creo que es lo que expresó el gobernador. Así que, y como lo primero que he dicho, por primera vez tenemos la oportunidad de hacer una reforma que lejos de beneficiar a los intereses de la política, le ponga límites a los excesos de la política, y eso para mí es muy importante. Gracias, legislador. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos con justamente el legislador Jerónimo Vargas Aynase. Vamos a ir a una breve, breve pausa y enseguida seguimos con más. Quédate porque hay mucha información.